Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro video en el canal de Pablo Fonti Roig y arrancan los videos después de estar recorriendo la región metropolitana el día de hoy, sí queridos amigos, estuve en la región metropolitana, estuve en la zona cero estuve en Estación Central, estuve en Las Condes, estuve visitando amigos el día de hoy y estuve solucionando varias cosas que les voy a contar más adelante en el próximo video lo que les quiero contar hoy y en este momento es primero que nada invitarlos al vivo de hoy a las 9 de la noche aquí a través del canal de Pablo Fonti Roig y a través de la cuenta de Twitter en arroafontiroig11s en este segundo rally patriota que ya está proyectado para la primera semana de acá al 18 y vamos a ver cómo se van dando las cosas para continuarlo hacia el sur del país actualmente estamos en algún lugar central de Chile recorriendo varios lugares conversando con muchas personas para ir dándonos cuenta de lo que está pasando realmente muchos asustados me han enviado videos sobre unos supuestos youtubers que hablan de que va a haber falta de alimento, crisis, que no vamos a tener comida que nos vamos a morir todos de hambre y déjenme decirles que le están poniendo un poquito de pimienta y están exagerando bastante con respecto a la falta de alimentos y a la falta de combustible les voy a explicar lo que realmente está pasando con la supuesta falta de alimentos y la supuesta falta de combustibles no porque tengo una teoría conspirativa no porque me lo hayan contado sino porque lo vi en mi traslado desde Asunción a Santiago de Chile en este proceso de traer a mi familia al país y en este proceso de ir instalándome definitivamente sin ir nunca más a Paraguay solo de visita les cuento que me tocó ver algo bastante llamativo primero que nada tanto en Chile como en Argentina se está ¿cómo podríamos decirlo para que el señor YouTube no se enoje? se están distribuyendo cupos de combustible para que las estaciones de servicio a nivel nacional en ambos países vayan entregando el combustible a medida que el gobierno o los gobiernos y los empresarios deciden es decir sería como una especie de colusión entre el gobierno y los grandes distribuidores de combustible ¿es llamativo? sí, es llamativo es llamativo porque resulta que por lo menos en la Argentina por ejemplo los camiones argentinos tienen problemas para cargar diésel o petróleo y de hecho me tocó ver llamativamente sobre todo en la zona de Mendoza, San Luis, Santa Fe, Formosa, Resistencia, Reconquista carteles en las estaciones de servicio donde a los camiones chilenos, paraguayos, brasileros y uruguayos se les daba un cupo de combustible de hasta 50 litros eso dicen las personas que trabajaban en estas estaciones de servicio y que tenían contactos con gente de las estaciones de servicio de Chile decían que en Chile ese sistema también se va a implementar que para los camioneros chilenos no va a haber un cupo de combustible pero para los camioneros argentinos, uruguayos o brasileros comenzaría a haber un cupo de combustible de hasta 50 litros por carga otra cosa que se está prohibiendo es la venta en bidón eso quiere decir que si tú tienes una camioneta diésel o a petróleo con patente extranjera y quedas corto de combustible tú no puedes llevar un bidón de emergencia y cargar porque está prohibido aunque no lo creas los dueños de las estaciones de servicio prohíben a sus playeros o a sus personas que están trabajando cargarle combustible en bidones de emergencia eso está sucediendo pero hablamos del diésel porque las benzinas de 93, 95, 97 y 98 octanos se venden libremente sin ningún problema y puedes llenar el tanque de tu vehículo ahora ¿dónde está el secreto revelado por un par de jefes de playa? en Chile y Argentina es que cuando te dicen en una estación de servicio que hay poco combustible te están mintiendo porque en ese preciso momento generalmente las estaciones de servicio tienen los estanques llenos pero reciben una orden de que tienen que ir mermando la distribución de ese combustible ¿quién les emite la orden a los dueños o distribuidores de estaciones de servicio para saber cuántos litros tienen que vender por día y cuántos no? según estas fuentes es el gobierno regional o en el caso de la Argentina el gobierno provincial quien les indica cuántos litros de combustible están autorizados a vender por día porque a ellos les avisan con semanas de anticipación cuándo va a aumentar el precio de combustible y entonces a precio menor cargan sus estanques y comienzan a dosificar los estanques hasta esperar el aumento de el precio del litro para después vender más caro parece irreal lo que te estoy contando pero está pasando confírmalo con tus fuentes confírmalo con tus amigos porque esto es un hecho otra de las cosas que está pasando que te están diciendo que está sucediendo es una aparente falta de alimentos en lo personal me tocó ver en Asunción como en otros supermercados de Paraguay y de Chile algún tipo de escasez de alimentos lo que me llamó la atención es que en un par de supermercados que visité en la Argentina como el Coto y el Carrefour esta falta de alimentos no se veía en ninguna parte falta de granos y de pan no se veía es decir que falta de trigo en la Argentina no hay me tocó ver en el camino que recorrí en las provincias de Córdoba en las provincias de Santa Fe entre San Luis y Mendoza bueno antes de Mendoza trenes y trenes y trenes y trenes y trenes cargados con granos camiones y camiones y camiones cargados con granos como nunca había visto en mi vida nunca había visto una carga una carretera tan pesada con tantos camiones entonces ahí me llegó la pregunta bueno no se suponía que teníamos problemas de trigo no se suponía que teníamos problemas de soya no se suponía que teníamos problemas de alfalfa no se supone que tenemos problemas de alimentación al preguntar a algunas personas en una estación de servicio en particular que quedaba a la salida de la provincia de Santa Fe una de las personas que atendía ahí una marca no reconociera una estación pequeña le pregunté por esto y me dijo este es el año en que más se ha exportado el trigo es el año en que más producción de trigo y más hectáreas de trigo se han plantado en toda la Argentina uno de los mayores productores de trigo de soja del mundo entonces me llamó la atención falta de productos no hay en otra estación de servicio le pregunto al dueño de una estación de servicio mientras Paola estaba en el baño aprovecho de conversar para que no me rete porque soy muy conversador y me dijo mira lo que pasa es que están priorizando la venta al primer mundo y lo que queda para el sustento local eso se está distribuyendo a medida que el mercado lo necesita pero la gran cantidad de producción de carne y de cereales y de oleaginosas está saliendo al primer mundo y de hecho tengo amigos en Chile me dice esta persona que también están priorizando la exportación de leche y exportación de otros productos hortofrutícolas perdón al extranjero y no al mercado local y eso lo vas a ver en las zonas de los supermercados en las frutas y verduras que ya no son tan grandes que ya no son tan lindas y que ya no están tan en buen estado porque se está priorizando el mercado exterior me tocó verificar esta información y obviamente me tocó ir al supermercado a revisar justamente a mirar las frutas y verduras y me di cuenta de que antiguamente nuestras frutas y verduras eran maravillosas en los supermercados y que ahora nuestras frutas y verduras son básicamente lo mismo que en países como Paraguay o la Argentina frutas que nos llaman la atención y que no están tan lejos de ser como las otroras frutas chilenas que conocíamos otra de las cosas son los precios nos parecía a los chilenos que nuestros precios estaban subiendo mucho nos parecía que a nivel latinoamericano éramos el país más caro de latinoamérica algo que me llamó la atención es que la ropa los servicios bueno el peaje es el más caro de latinoamérica eso está claro pero es por la calidad de nuestras carreteras nada que decir nada que decir no es una queja pero la comida es similar al precio que se paga en Brasil en Argentina y en Paraguay la ropa precios similares de los que se paga en Argentina en Brasil y Paraguay y la comida en general son precios similares así que no hay no hay mucha diferencia en el combustible tampoco en el combustible no hay mucha diferencia me da la sensación de que estamos alcanzando precios regionales la Argentina es el único país que me ha tocado recorrer que es un poco más barato convengamos un 30% más barato que Chile en todos sus aspectos y un 50% en hotelería o en comida pero en el resto no hay mayor diferencia así que falta de combustibles especulación falta de alimentos o mero negocio especulativo mero negocio especulativo yo me inclino por lo que vi por un control de precios un control de cantidad de alimentos que se venden a la población y un control de cantidad de combustible que se vende a la población me tocó ver sendos sendos trenes de camiones de combustible tanto en Chile como en la Argentina sendos trenes de camiones de gas sendos trenes de camiones de trigo y un comercio increíble entre Chile y Argentina de camiones los pueden revisar en mi Instagram en arroba Pablo Fonti Roig uno lo pueden revisar en mi cuenta de Twitter en arroba Fonti Roig 11S ahí están los videos de los trenes de camiones de granos que van volviendo de Chile a la Argentina completamente llenos cuando ustedes vean canales de YouTube me parece que en algunos canales están exagerando no es falta de alimentos ni falta de combustibles es especulación con respecto a la cantidad de alimentos que se venden pero ojo el tema de los combustibles tiene otro a fondo también explicado la idea de que falte el diésel es para forzar sería para forzar a los camioneros a cambiar sus camiones a diésel por camiones autónomos y eléctricos y esto iría en ascenso ¿qué quiere decir? empezaría a faltar mucho el diésel a faltar para obligar a todos quienes tienen vehículos a diésel a ir cambiándonos primero por vehículos de electromovilidad después seguirían todos los que tienen vehículos que funcionan de buena manera con 93 octanos de benzina luego empezaría a faltar aparte del diésel y el 93 octanos empezaría a faltar la 95 eso para obligar a las personas que no pueden pagar el diésel a usar a usar el transporte público eléctrico o pasarse a la electromovilidad a obligar a las personas que tenían autos y cargaban benzina 93 a cargar o 95 97 o 98 octanos luego va a pasar con los 95 octanos y así sucesivamente con los 97 hasta que solamente la población que tenga el poder adquisitivo para cargar 98 octanos en sus vehículos pueda cargar este tipo de benzina el resto de las personas al verse imposibilitadas en comprar un litro de 98 octanos va a tener que preferir entre la electromovilidad si es que puede el transporte público eléctrico que es la idea de los gobiernos o definitivamente vender el auto o encalillarse comer o cargar combustible una de dos queridos amigos ya saben que estos videos no se financian con dinero de políticos fundaciones o ngs estos videos se financian con tus aportes económicos libres y voluntarios a través de todos todas las formas que tienes acá abajo de este y los otros videos ahí están los datos de la cuenta root donde tú puedes hacer tu limón nación o hacer tu aporte voluntario también está el número de cuenta de ahorro también está el link de pago fácil para que puedas hacer tu donación en esta app tan simple tan fácil de hacer también los puedes hacer a través de patreon siendo mecenas mes a mes a través de paypal y desde el norte a través de moneygram y cuando hablo del norte hablo del primer mundo desde ya muchas gracias a todos los que se han unido al canal gente que es miembro del canal ya hay 83 miembros que me acompañan mes a mes muchas gracias a todos ustedes y si tú no puedes hacer tu aporte económico libre y voluntario no hay ningún problema suscríbete al canal dale me gusta a estos vídeos compártelo en tus redes sociales y obviamente activa la campanita en tu teléfono celular y en tus notificaciones en el canal de youtube seguimos con este segundo rally patriota chine